Alan, ¿cuál plan? Teddy tiene la culpa. ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Qué hace aquí? No es parte de la manada. Alan, ¿qué hiciste? No es mi culpa. Teddy les compartió de su bolsa. ¿Cuál bolsa? Los bombones. Tenía una bolsa especial solo para Teddy. Pero de noche no podía distinguir y luego las ibas a aplastar y confundí las bolsas. Fue horrible. ¿Qué hiciste con los bombones, Alan? Alan, ¿qué les hiciste? Que no es obvio. Les puse relajantes musculares y mis pastillas para la hiperactividad. ¿Qué? ¿Otra vez nos drogaste? No, ustedes querían oquear a Teddy por un rato para disfrutar el fin de semana. ¿El fin de semana? Alan, me dijiste que no habías hecho nada. ¡Alan, lo juraste! Quería que todo siguiera igual. ¡Mira mi jeta! ¡Arruinaste mi vida! No eres mi amigo. No digas eso, Phil. ¿Neta, ni en América? ¡Así es! ¡Ya no digas eso, Phil! Ya no llores, Alan. ¡Eres el diablo con barba! ¿Te gustó? No te hagas y hasta te tragaste como quince bombones. ¿Por qué me gustan los bombones, cabrón desquiciado? ¡Alto, ya, ya! ¡Alto, alto! ¡Oigan, ya, por favor! ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Éramos los mejores amigos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Déjalo. ¡Ahorita! 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 Gracias.